Funky. Albert es funky. Le veo muy inteligente, es súper culto, aunque solo hablemos con él de baile siempre. Buena persona, simpático, inteligente, creativo. Es como muy vital, siempre tiene un montón de ganas de hacer cosas. Muy dependiente de su amigo y de la gente a la que quiere y tal. No es de estos que coge confianzas guay súper rápido, sino que cuesta yo creo que mucho tiempo y muchos años poder llegar a conocer guay Albert. Un alegre, buen amigo y muy hablador, le encantan las charlas. Sobre todo soy muy, muy, muy irónico, exageradamente irónico. No sé cómo expresarlo, con mucha personalidad, es como muy único. Es súper creativo, muy original. Es muy buena persona, eso sí es. No sé, es muy peculiar, no sé, es humilde. Siempre intenta crear cosas nuevas, cosas que no se han hecho. Lo que hace se vuelca, no sé, es diferente y tiene sus toques especiales. Se preocupa por la gente que cuando estás de bajón te saca una sonrisa. Te puede ayudar en todo, en todo, en todo, en todo. Pues que tiene una mente prodigiosa. Hay veces que digo, no sé, no sé, cómo te sale algo porque está loco. Que te escribe mucho por WhatsApp es un pesado. Aunque tú no le escribas o no le contestes, él siempre te escribe y te envía audios y esas cosas. Que se le ocurra mucho, todo lo que hace lo hace muy bien y que es muy majo y que le quiere mucho. Es que al ver no es ni positivo ni negativo, al ver es dramático. Siempre he sido una persona muy negativa, siempre, 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 muy negativo. Es, mira, tiene dos extremos, el extremo positivo o el extremo negativo. No hay un punto medio. Negativo, o sea, es una cosa... Pero yo creo que con el tiempo ya me estoy haciendo una persona muy positiva porque creo que así las cosas van mejor. Nada, nada positivo, nada. Bueno. Negativo no, lo siguiente. Bueno, a ver, no, miento, miento, miento. No sé. A veces soy negativo, a veces soy positivo. Creo que es bastante positivo porque siempre que vamos a un campeonato piensa que vamos a quedar primeros. Porque tiene sus cosas de negatividad, en plan de nervios y nervios y nervios, pero luego, cuando vamos a salir a actuar y todo eso, es como súper positivo y visualiza las cosas de va a ser fenomenal. Es negativo, muy negativo. Siempre piensa en lo malo. Él normalmente suele ser bastante positivo en su aspecto, en toda su vida en general. Pero como haya algo que vea que no le gusta, o sea, es negativo a tope. Súper negativo. Pero negativo, rollo exagerado. O blanco o negro. No hay algo intermedio. Un plan perfecto con cualquier persona sería irme a un parque de atracciones o quizás irme al cine, por ejemplo, que me encanta el plan del cine. Ir al cine y luego a casa, porque él es muy hogareño, es muy maratón de películas Harry Potter, pero rollo, versiones extendidas. Noche de peli con palomita, chocolate, chuches y de todo. Quedarnos en casa, porque a él le encanta estar en casa. Y jugar a lobo. Y jugar a lobo. Ver una peli funky, rollo Lizzie McGuire o... Yo creo que es en un día de verano tirarte todo el día jugando al cheese. Un plan casero, de jugar en plan todos así, grupillo y eso. Ay, pues editar vídeos, a mí que también me gusta, pues los dos seríamos felices. Y después ir a cenar al VIPs. Comer en el VIPs. Ir al cine a ver alguna película así fantástica. El plan perfecto para él es una fiesta en casa, o un viaje a París. A él le encanta París. Lo que es ahorrador, ahorrador... Se lo puede comprar y también tiene que mirar el ahorrar porque pues eso está aquí, lejos de su familia y tal. En sus fricadas, súper caprichoso. Muy caprichoso. Se tiene que buscar la vida, entonces yo creo que ahorrador es ahorrador. Yo creo que ahorrador, que al verano se compra mucho, o sea, se compra, es caprichoso con las fricadas estas que le gustan a él. Muy caprichoso, mucho, mucho. Pues yo le veo ahorrador. Todo el mundo es caprichoso, pero no sé. Que se puede gastar mucha pasta, a lo mejor en alguna cosa de esas, pero por lo general yo creo que sea muy... O sea que es más bien ahorrador. No le veo un derrochador o que cada día venga con algo diferente así de ropa, o sea... Que si se compra unas zapas, bueno, pero ¿por qué puede? Súper designer. Muy metida en el mundo de la edición de vídeo y rollo de... O sea, triunfando en algo que no sea el baile, que sea rollo artístico, ¿no? Sí, sí, yo lo veo en plan de diseñador, pero de rollo de lo que a él le gusta, de hacer diseños fotográficos... Su vídeo, no sé qué. Su vídeo y tal. Pues yo, Albert, me lo imagino rollo súper guapo, vestido, bailarín de Lady Gaga. Yo lo veo siendo un youtuber así muy famoso. Como está ahora, bailando, viviendo en Madrid... Solo es como que lo tengo clarísimo. Se va a acabar guiando más por los vlogs y todo eso. Que... o sea, el baile como que le va a dedicar un poco menos de dedicación, pero como que tampoco lo va a dejar. Ya, yo también lo pienso. Pero acabar haciendo cosas súper guays, seguro, y yo lo sé desde que le conocí, algo que se vea lo creativo que es. Sino que yo, de hecho, creo que va a fundar una escuela de baile en la ciudad. O algo de eso. Sí, yo creo que sí. Lo veo un súper youtuber con mazo de súper fans. Sé que tiene faceta de escritor también, que esa no la he comprobado, pero muy artista. No sé, es que tiene pinta de príncipe de cuento, yo qué sé, yo lo veo muy famosillo y con mucho talento. Por las nubes, triunfando como él solo. Que le quiero un montón y que Albert es súper bonito y que me encanta haberle conocido. Y que le amo mucho. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Mua! Mua! Mua!